del amigos en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo estamos preparando la comida para los cachorritos lo que vamos a hacer es a croquetas ganador le vamos a solamente exprimir el jugo de un sobrecito ganador y en este caso ya están usando las delicias de pato ya le exprimí todo el jugo aquí aquí las roquetas pero ya está todo lo que es el juguito para que las roquetas agarren el puro sabor a la carne ya para otra ocasión ya le vamos a dar la carne pero ahora solamente es la oscura en suficientes roquetas son para 10 cachorritos vamos a darle esta comida a los cachorritos hace rato que comieron pero ya le vamos a dar otra vez son 10 por eso lo hicimos en un traste amplio para que puedan comerlo bien vamos a darse los vamos a hacer ya ahí ya empiezan a comer ya están comiendo y como pueden ver comen comen bien por el sabor a la carne al sobrecito y así es como puedes darle dos veces de comer a los cachorritos y comen bien ya en el otro video les vamos a ver como ahora lo que es la carne al sobrecito y así le echamos a las roquetas ahí está amigos están comiendo bien este no lo dejan comer suscríbanse al canal y den like al video y 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